bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo estamos desde la ganadería jerusalén que queda en nueva esparta para hablarles de este ejemplar que tiene que es caju de brasilia de 13 meses de edad así es que es una de las opciones y recuerden que la ganadería jerusalén también tiene ejemplares de la raza guir por ende si ustedes desean verdad hay algo porque andaban buscando algo nuevo algo novedoso pues aquí está esta opción que es la ganadería de jerusalén en nueva esparta si aún no tiene el número pues puede comunicarse con nosotros de todas maneras allá aparecerá el contacto en pantalla pero si dices que así me cuesta copiarlo pues comuníquese con cristo en comuníquese conmigo que con gusto le vamos a atender verdad si no pues pónganlo ahí en la caja de comentarios de necesito el contacto mire no lo puede copiar pues de él y también ahí ahí también le vamos a estar atendiendo recuerden que para los amigos que gustan de esta genética aquí tienen esta opción que es la ganadería jerusalén de nueva esparta ahí están atentos con el ejemplar cajú de brasilia de 13 meses de edad algunos los prefieren de esa manera pues ahí está el cajú de brasilia de 13 meses de edad en la ganadería jerusalén de nueva esparta así es que amigos ahí estamos atentos de hecho hay vídeo ya en este canal de esa ganadería a quien le agradecemos por haber confiado en nosotros de poderles dar a conocer aquí por este medio y deseando pues como ya en el pasado ustedes han mostrado gusto por por este tipo de ganado también puedan apoyar esta ganadería y ayudarnos entre todos porque de eso se trata al final darnos a conocer qué es lo que hay en el salvador que si se puede encontrar así es que repito se pueden comunicar con cristian se pueden comunicar conmigo si es que sienten que no pueden copiar ahí el el número así es que vamos a estar pendientes amigos les envío un saludo y estén pendientes que vamos a seguir subiendo más vídeos escriban en la caja de comentarios que vamos a estar pendientes también de contestar lo más que se pueda y las interrogantes o leer ahí sus opiniones un saludo para todos y nos vemos en un próximo vídeo aquí de su canal el salvador en el campo hasta la próxima